Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Esa niña, por más que yo lo intento no ve, que aquí en mi ser cada día el amor crece más Por más que yo la busco y la rodeo, ya ves que se hace la inocente pero Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Dices que tú, tenía el mismo problema que yo Y yo sé que, un martes 13 lo resolvió Y ahora soy yo, y ahora soy yo, que quiero encontrar la solución Para ganarme todo tu amor Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Y dice, el mambo, mambo Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Ella es gentil, coqueta, escurridiza y sensual Y eso hace que yo, cada día me enamore más Pero por más que trate de escaparse no va Pero muy pronto un día será Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Y míralo aquí, aquí lo tengo San Antonio de cabeza con mi brujería Ahí ¡Oye, raro! ¡Oye, raro! ¡Oye, raro! Gracias por ver el video.